Buenas tardes, ¿no es su cargo? Yo estoy en César Ancho de Bacarres, directora privada del Instituto de la Cultura de la Comunidad. ¿Qué es lo que yo pregunto vos, que tengo ahí de todo? Mucho gusto. En este momento el Instituto de la Cultura está haciendo un gran esfuerzo por conjuntar todos los reglamentos. Ha estado firmando el trabajo de la administración y nos compromete a poder decirle mucho que el rol de nuestra administración en cultura es precisamente a la música, donde más de 150 jóvenes participan y que han aprendido música y que se metan aprendiendo haciendo juntos. Pero nunca más ha existido a un nuevo procedimiento musical, un instrumento, un de astros, que estáis participando en un movimiento de música, por ejemplo, a través de una orquesta, el público en sentido juvenil de Rebosa, que no tienen más de 300 jóvenes en la Sapa, en 15 años. Ase mismo en la Landa, el público municipal, que no tienen más de 150 alimentos, en el Sapa, en 15 años. Ase mismo en la Landa, el público municipal, que estáis participando en la Sapa, 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 en la Sapa. En la Sapa, la Sapa es la村, la Sapa, la Sapa está presentada con mucha dignidad, en la Sapa, en la Sapa. a cada uno de los demás. Gracias. Gracias. Gracias.